Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pausa Informativa, su resumen semanal con las noticias más destacadas. Yo soy Carlos Villalobos y acompáñame por este resumen de noticias que necesitas para empezar tu semana. Alerta por COVID, aumento de casos y recomendaciones. Las autoridades de salud en diferentes estados y en diferentes niveles están emitiendo una nueva alerta por el aumento de casos de COVID-19 durante esta temporada invernal. Al momento hay casos registrados hasta el 15 de enero en México. Las recomendaciones incluyen el retorno al uso de cubrebocas especialmente para estudiantes de acuerdo a organismos de salud y de educación. Por eso yo les recomiendo que nos automediquen y que lleven recomendaciones generales como una alimentación sana y cuidarnos en esta época invernal. El esperado lanzamiento de la Nintendo Switch 2 parece estar más cerca con más de 250 desarrolladores trabajando títulos para la nueva consola de acuerdo a una encuesta. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la fecha de lanzamiento, los rumores sugieren que el posible debut podría ser en 2024. Y yo apenas voy a comprar mi Nintendo Switch, mi primera Nintendo Switch. A pesar de todo, la percepción de inseguridad en México disminuye de acuerdo a cifras del INEGI. La percepción de inseguridad en México cerró a la baja para 2023, todo esto de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Dicha encuesta se realiza en 72 ciudades alrededor del país y se destacan reducciones en estados y alcaldías, pero también aumentos en otras generando un análisis sobre las estrategias de seguridad implementadas. Y con esto también se da pie a que haya un aumento en la mejora de las condiciones de vida en México. Bill Gates y la transformación por la inteligencia artificial en 5 años. Bill Gates recientemente ha compartido su visión optimista sobre cómo la inteligencia artificial transformaría la vida cotidiana en los próximos 5 años. Ha destacado principalmente la aplicación en facilitar tareas como el papeleo médico y prevé una inteligencia artificial accesible a través de dispositivos ya existentes, como teléfonos y computadoras, así como diversos dispositivos tecnológicos que tenemos día a día, como lo son los refrigeradores o como lo son las estas aspiradoras tipo rumba. Y lamentablemente microplásticos en alimentos han hecho hallazgos preocupantes en carne y tofu. Un estudio de Ocean Conservancy revela que el 88% de las fuentes comunes de proteínas como la carne de res, cerdo, pollo y tofu están contaminadas con microplásticos al menos en Estados Unidos. Todo esto debido a la exposición promedio de adultos a través de estas proteínas estima que más de 11.000 microplásticos por año, de acuerdo al informe planteado... La exposición promedio de adultos a través de estas proteínas se estima en más de 11.000 microplásticos por año, según el informe planteando preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, recuerda que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como elgarajeismeno y también en nuestra página web como elgarajeismeno.com Yo soy Carlos Villalobos y esta fue tu pausa informativa, gracias por acompañarnos en este tu resumen semanal, bye!